Una investigación realizada por la Universidad Manuela Bertrán reveló que los hombres que asesinan a su pareja son criminales que suelen declararse locos para evadir la justicia. Patricia, ¿en qué se basó este estudio? Juan Manuel, en varias investigaciones y en los 10 casos más recientes de mujeres asesinadas por su compañero sentimental. Un reciente estudio realizado por la Universidad Manuela Bertrán reveló que los hombres que asesinan a sus esposas o compañeras sentimentales no deben ser tratados como locos o enfermos, sino como delincuentes o criminales. Técnicamente se le conoce como usoricida, el hombre que mata a su esposa legítima o a su compañera permanente. Además el estudio reveló que el maltrato físico y psicológico seguido por la muerte se presenta de manera planeada y con crueldad. Encontramos que no fueron casos de una ira y dolor intenso ni de impulsividad al momento de cometer el crimen, sino que fueron actos planificados, planeados donde ya se tenía establecido por parte del esposo darle muerte a su pareja. La investigación también clasifica a Luxoricida como un hombre mentiroso, manipulador y con antecedentes de maltrato a las mujeres.